El bus B6X42642, por favor, para que pueda salir la unidad móvil ¿Qué bus? O el chofer Mirata Vamos bailando Disfrútalo Chofercito Carretero Miratista Vida Guantabelicanas Para los amigos de Cajamarica Vamos a tomar, vamos a ver, Chavito Si se ha marchado, para que buscarla No estoy casado, hice por envidia Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Triste volverás, triste llorarás Su desengaño, no estoy casado Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Yoy, 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 yoy Yoy Yo soy solterito Marisol y Esele Ayrí ¡Fabrito Pérez! Para Fabrito Pérez, para Marisol y el CLD ¡Abaja la cintura! ¡Fabrito Pérez! ¡Fabrito! ¡Fabrito! ¡Adi! ¡Y si una versa va! ¡Otro! ¡Vendrá Chavo! ¡Otro! 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 ¡Fabrito Pérez 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 Pérez! ¡Fabrito Pérez Pérez! ¡Fabrito Pérez Pérez Pérez! ¡Fabrito Pérez! ¡Fabrito Pérez! ¡Fabrito Pérez! ¡Fabrito Pérez Pérez Pérez! ¡Fabrito Pérez Pérez! ¡Fabrito Pérez! Para mi amigo José Luis Díaz No hagas eso, no hagas eso No hagas eso con la cerveza La cerveza para tomar Yeah Así Y yo sé qué Rico Rico Enamorado estoy De una linda mujer Enamorado estoy De una linda mujer Mis hermanos y mis padres Nada quieren saber Mis hermanos y mis padres Nada quieren saber Así Para los devotos en el cafecito Que rico Y la señora Inés Pacha Mi amigo Juan de Rao Dicen que no puedo querer Esa linda mujer Dicen que no puedo amar Esa linda mujer Porque es pobre De otra clase De otra clase social Porque es pobre De otra clase De otra clase social Un rico Sabrosura De una linda mujer De una linda mujer Para la familia, la familia Gonares, para el jefe, Cachapampa, gózalo, Cachapampa, disfrútalo. Para Romeri, Moreira, para Rocío Romero, para Benita, Santiago, Maribel, Delicia, Golfo, Julio, Anderson, Obrera, Albori, Lucho, muy bien. María, la más hermosita, muchachita en el barrio. Qué bonita mi vecinita, con ella sabe estudiar, tus amigos en la salida, qué linda que tiene que estar. Yo no sé por qué me quedo, no me puedo escogar, qué bonita es mi María. Manos arriba, chelas arriba, y arriba la cerveza, arriba el bracito. Y yo por ti María, yo me enamoré, yo por ti María, yo me ilusión, por las mañaditas, hasta que salgué, por las nochecidas, hasta que salgué. Gracias a la familia Timaná por el cafecito, la gente de Lambayeque. Solo un minuto nos queda allá, para retirarnos de ese lugar. No lloré, no lloré, no lloré, no lloré solita, ten más dolor. Dile a tu mamita que ya te vas, dile a tu papito no volverás. Con muy lejitos por fin te vas, con este borracho ladrón de amor. Con muy lejitos por fin te vas, con este borracho ladrón de amor. ¡Gracias! 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 Quise rezar a Dios, a la iglesia yo fui Llegué al altar a Dios, a los novios yo fui La misa termina, los novios ya se ven No puedo creerlo, esa novia es mía Hay que ser rezar a Dios, a la iglesia yo fui Llegué al altar a Dios, a los novios yo fui La misa termina, los novios ya se ven No puedo creerlo, esa novia es mía Ay si supiera mi amor, si supiera chiquita Si supiera la falda que me hace, chiquita Tu cariño, tu calor Vitamina Un abrazo Tu vecino, es que rico Y donde están las solteras Si supiera es que pena, me causó tu partida Si supiera es que pena, me dejaste solito Ya no creo en el amor, engañas a mi corazón Ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada Ya en la noche sonido, sube en mi cama y lloro Lloro el recuerdo y los deseos tu río Yo no quiero nada, si no estás conmigo Yo no quiero nada, si no estás conmigo ¿Otra vez? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Para qué? Para todos los tres porlistas El chofercito marretero ¿Qué es lo que? Con la gente, muy espampa Chofrecito marretero Llevame, llévame lejos Siento que me desespero Si ya llevo y no vine Me dicen que no me quieres Me cuentan que no me amas Ay, ¿para qué quiero la vida? Si el amor de mí se olvida Ahí Sí, sí Sí, sí Vamos, rolando Ven mi cholita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Ay, ven mi cholita Si estás solita Te necesito Te necesito Ven mi amorcito Te necesito Te necesito Y... Te necesito Te necesito Guancabelicanos, una bulla Me llaman borrachito, borracho Me dicen borrachito, borracho No sabes que yo sufro por tu amor Ay, no sabes que me matas el dolor No lo tomo porque me cocino y no Yo solo quiero gritar Me llaman borrachito, borracho Me dicen borrachito, borracho No sabes que yo sufro por tu amor Ay, no sabes que me matas el dolor No lo tomo porque me cocino y no Yo solo quiero gritar Y seguimos bailando Y arriba los cerveceros Yo quiero ver esta noche Cajamarca es bien alegre, sí o no Entonces saltamos, saltamos todos Cajamarca, saltamos, dice Cajamarca, saltamos, 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 saltamos Cajamarca, saltamos, saltamos, saltamos Cajamarca, quititamos, saltamos, 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 saltamos Por donde voy, siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy, siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas A gozar Bailar Gozar Gozar Te voy a dar, te voy a dar Rigo Mi amorcito, ven a mi lado, que te quiero y debes saber He soñado, hay que con los niños, vas a ser de mamá Mi amorcito, ven a mi lado, que te quiero y debes saber He soñado, hay que con los niños, vas a ser de mamá Porque dentro de ti, crece un fruto de amor, que me dirá papá Papá Tomámele por aquí Tomámele por aquí Tomámele por aquí Y arriba, arriba, arriba Salud Y levantemos todos sus cervecitas arriba, salud Vamos brindando con la rica cervecita, mi amigo La familia Timaná Sí señor, ahí está Toma la gente de la playa ¿Verdad? Ten soit Eles se sintetinos